¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludan a mi C.P. Adán, es Aguercoyos, Estado de México. Estoy muy feliz de que me encuentro en el Centro de Convenciones y Tivanamex de la Ciudad de México, en donde se está presentando la Expo, la Expo FESPA. Es una Expo totalmente llena de todos los implementos y lo que más necesitas para la industria del diseño gráfico, la impresión, sublimación, vinil, textil y todo el decorado de prendas, accesorios y todo lo que tú necesitas para tu emprendimiento o tu empresa. No cabe duda que aquí están los mejores expositores, los mejores productos, las mejores marcas y además a los mejores precios. Si tú no sabes cómo realizar cada uno de estos elementos o deseas tú emprender tu negocio, aquí mismo te capacita, no te preocupes. Si tú no sabes ocupar un equipo, también te enseñan cómo lo puedes utilizar. Si necesitas desde un solo vinil, te lo venden, no te preocupes, aquí encuentras todo. Aquí hay de las más grandes marcas, los más grandes expositores, así es que nosotros vamos a empezar a conocer qué tipo de expositores son los que hay en este momento. Aquí nos encontramos con una marca, lo que es la marca Cicer, quienes nos presenta el vinil que utiliza para la sublimación de prendas. Si este vinil es totalmente adherible, se pega con el calor, solamente recuerda que hay que conocer bien el equipo con el que estamos trabajando, pero recuerda, Cicer, simplemente tienes que adaptarte a las necesidades de tu producto. Este vinil holográfico es sensacional, mira qué brillo tiene y los terminados son perfectos, todo con los cortadores y vinil de Cicer. Y bueno, ¿quién mejor para explicarnos cómo utilizar estas herramientas y dónde podemos conseguir todo esto? Que con David, David fundador de la marca Hazlo Geek. Mira, te lo presento. Hola David, ¿qué tal? Hola a todos los amigos del canal de Noemí Cepeda. Bueno, pues estamos en Fespa. Mi nombre es David, soy representante de la marca Hazlo Geek. Y bueno, ¿qué puedes encontrar en Fespa? De entrada puedes encontrar el top en tecnología, todo lo que quieras hacer. Si eres maquilador, si te gusta el tema de la sublimación, el vinil textil, la cigrafía, este es el lugar donde tienes que estar. Y bueno, pues somos colaboradores de Noemí ya de hace algún tiempo y la empresa se llama Hazlo Geek. ¿Qué puedes encontrar? ¿Qué podemos ofrecerte a ti maquilador, a ti productor? Bueno, pues tenemos equipos de sublimación, toda la línea de Color Make la manejamos. Manejamos Mimaki, que son equipos industriales. Manejamos una gama de equipos de mesa, como lo pueden ser el famoso Cameo, los Scan & Cut the Brother. Tenemos toda la línea en general de Silhouette, también la manejamos. Y bueno, pues manejamos el vinil textil premium de la marca Cesar. Muy bien, pues nosotros nos pueden encontrar en Plaza Forum Hermita. Esto está al oriente de la ciudad, Eje 3 Oriente y Hermita Iztapalapa. Acuérdense, nos pueden encontrar en Hazlo Geek, en todas las redes sociales, parecemos igual. Ahí puedes seguirnos para ver nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevos equipos. Cuando sale un equipo al mercado, tenemos la fortuna de que nos llega a nosotros, lo presentamos, lo probamos y te decimos, sirve o no sirve. Y bueno, pues ya lo puedes adquirir con mejor, con más seguridad. Te dejo un número, el número donde nos pueden contactar, 55-7304-2654 o al correo electrónico hazlogeek.gmail.com Muchísimas gracias David por esta gran entrevista, me encantó verte en esta expo. Recuerda que si te gusta el contenido de mi canal, no olvides suscribirte, dar like y compartir con todos tus amigos. A ti no te cuesta y a mí me ayudas mucho. Nos vemos, hasta la próxima, bye bye, no olvides compartir, besos.